¿Listos? ¡Fuera! Corro por salvar una vida, cuarta carrera Cruz Roja Mexicana 2013. Ya está cerca, es el próximo 20 de enero a las 8 am, 3, 5 y 10 kilómetros. Escríbete en www.cruzrojakeretaro.org y en tiendas correcaminos. Cuota de recuperación, 250 pesos. Ayúdanos a ayudar porque todos somos Cruz Roja. ¡Te esperamos!